Donata Suárez Donata Suárez camina Donata Suárez camina Miles cobas de pichana van barriendo las espinas Soles sueltan a sus pasos las encendidas carillas Donata Suárez camina Donata Suárez camina Dejan de rumiar sus sueños Si es que la miran los chivos Erguidos en sus dos patas Ya soplan el caramillo Donata Suárez camina Yo la espero aquí callado rogando a Dios que me mire Siento susurrarle los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma su perfume de membrillo Donata Suárez camina Donata Suárez camina Corre a llorar su destino Donata Suárez camina Donata Suárez camina El yuchán tiñe sus flores remedando sus mejillas Es una diosa pagana Es una diosa pagana hasta cuando va de misa Donata Suárez camina Donata Suárez camina Donata Suárez camina Sombra y luz le van dejando Los álamos el camino De a ratos trepa los cerros El relincho de un padrillo Donata Suárez camina Yo la espero aquí callado rogando a Dios que me mire Siento susurrarle los pliegues de su vestido Solo me queda en el alma su perfume de membrillo Siento susurrarle los pliegues de su vestido